Yo no soy Vamos, vamos, hago solo, baby Tengo piquete La gente dice el chamaco le mete Ey Solo en la cabeza tengo los billetes Tengo piquete, estoy bien No tengo de cien Pero tengo los míos hermanos Aquí estamos todos bien Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como fue por hoy Sin nada de flex O jugando games Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como fue por hoy Sin nada de flex O jugando games Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como fue por hoy Sin nada de flex O jugando games Gozo la vida El trabajo Lo tuyo No te cobró metas Me gustan independientes También que tengan tus metas Ey Todo el mundo Busca dinero También busca la fama Como Jim Carrey Nos dijo la plata Y la fama No hace mañana Por eso vivo mis reglas Y trato de tener una vida sana Pa' mí es mi día No es enferma También no sacan las ganas Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como a purple ring Purple red Sin nada de flex Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca a mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Son por ahí dos y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, all right Cita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete Tú pasas de mi nivel, tú pasas de mi nivel, tú pasas de mi nivel Tú pasas de mi nivel, 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 ¡L fantata M Pendé Cadáñ presence! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.